Ahorraré el tiempo para todos los que estéis en la sala porque va a ser una exposición probablemente más política que técnica. Deciros que, digo, por enmarcar un poco en el ámbito en el que nos movemos, yo con respecto al... Ustedes dirán, hombre, ser alcalde tiene mucho que ver con el proyecto. Yo llevo de alcalde escasamente un año, ¿no? Porque los alcaldes también se jubilan y el anterior se jubiló y llevo un año de alcalde en la ciudad. Y, con respecto al proyecto, he tenido la oportunidad de liderarlo como primer teniente de alcalde, con lo cual, pues algo sé también, ¿no? O sea, los alcaldes no tenemos por qué saber de todo, pero yo de este proyecto tuve la ocasión de trabajarlo desde dentro, con lo cual, para mí es un placer tener la posibilidad de explicarlo allá donde nos piden que lo hagamos. Deciros que, como consecuencia de mi entrada a la Alcaldía de Fuenlabrada, pues una de las cuestiones que implanté nada más llegar fue precisamente la generación de una oficina de asuntos europeos y, posteriormente, hace escaso un mes, una delegación con un concejal responsable que llevara este tema de proyectos y de todo lo que tenía que ver con la Unión Europea. A mí me ha parecido muy interesante las dos intervenciones previas a mí y de mis antecesores, pero cuando hablaba el representante de la comisión, cuando hacía la exposición había un dato que la verdad es que a uno cuando es alcalde de una ciudad que pertenece a uno de los proyectos elegidos, pues se le ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando dice que se presentaron 700 y pico proyectos y hay elegidos 25 o 26, ¿no? Pues de esos 25 o 26, junto con Madrid Capital, junto con Sevilla, pues hay una ciudad que se llama Fuenlabrada, 200.000 habitantes, a 20 kilómetros de Madrid, que defenderemos la camiseta y estaremos ahí, pues dándolo todo en un proyecto que para nosotros es, pues es fundamental, además de innovador, es fundamental. ¿En qué consiste el proyecto de Fuenlabrada con respecto al UIA? Deciros que la denominación es Milma, digo, el proyecto nuestro es, igual que Madrid era Mares, ¿no? Nuestro es Milma y nuestro proyecto con respecto al UIA, fundamentalmente iba, lo trabajamos en, bueno, sabemos que los UIA son transversales, ¿no? Que creo que es lo que lo hace innovadores y lo que le hace el hecho de que seamos arriesgados a la hora de plantear proyectos y nosotros valoramos, nos acogimos a dos de los ítem que planteaba la comisión. Uno de los ítem es la integración de personas de otras culturas y otra era la formación, el empleo, todo lo que tenía que ver con la empleabilidad de esas personas. Entonces, estos dos ítem los juntamos y, bueno, pues esto es lo que ha dado de sí o lo que está dando de sí. Estamos en el primer año aproximadamente del proyecto y, pues como el, igual que el proyecto de Madrid tiene distintas etapas, nosotros estamos, el proyecto básicamente, digo, porque tengamos la foto y luego intentaré desarrollar y, sobre todo, si me queréis preguntar, pues estoy encantado. El proyecto consiste en tres líneas fundamentales. Una primera línea, que es la generación de una red. Estamos trabajando con lo público-privado, entonces la primera línea era generar una red de empresas colaboradoras con el proyecto, una red de empresas que van desde grandes empresas, como por ejemplo Telefónica, que ha tenido la, bueno, pues también la oportunidad de participar en el proyecto o empresas, pequeñas y medianas empresas de la propia ciudad. Y esas empresas, lo que nos van a ayudar o lo que nos han ayudado, porque esa fase la hemos superado ya, hemos firmado un convenio con ellas y van a participar en estos cursos de formación, van a participar de distintas formas, ¿no? Esas distintas formas es lo innovador. Es decir, estas mismas empresas nos van a plantear, nos han planteado qué sectores quieren que trabajemos y nos van a plantear los modos de colaboración. Pues habrá empresas que el propio formador lo ponga la empresa, eso nos va a garantizar que la formación que reciben los alumnos, pues es la adecuada para salir al mundo laboral. Otras empresas aportarán prácticas en sus sitios de trabajo o, por ejemplo, pueden aportar también cuestiones vinculadas a qué necesidades ellos tienen para que se trate en esos talleres. Y esos talleres les hemos llamado BCLAB, ¿no? Son siete ámbitos de actuación que tienen que ver con siete campos que hemos entendido que son los que tienen mayor salida a la hora de buscar trabajo una vez que se han formado, que tienen que ver con producción verde, con creación urbana y reciclaje, con comunicación, con integración e instalación de dispositivos y con producción digital. O sea, que son siete ámbitos de actuación donde las personas que van a participar, vuelvo a decir, la integración consiste en 70% de ciudadanos de Fuenlabrada y el 30% de ciudadanos de Fuenlabrada, de otras culturas. Con lo cual, eso lo que va a generar es, bueno, pues no solamente la formación, decía, primera pata, red de empresas, segunda, los BCLAB y la tercera es la integración, no solamente a través de los BCLAB, sino a través de todo lo que tiene que ver con talleres de incorporación al mundo laboral, incorporación, pues mestizaje de culturas, todo esto también se va a trabajar en estos BCLAB. Nosotros vamos acompañados, porque también es una de las características de los proyectos UIA que vamos acompañados de distintos agentes, por ejemplo, a Salma, Asociación de Sociedades Laborales de Madrid, el CIFE, que es una entidad que se dedica a la búsqueda de trabajo por parte del Ayuntamiento y otras organizaciones que van a participar de este proyecto y que van a permitir que, de alguna forma, estas personas nos van a ayudar en la selección de las personas que van a recibir estos talleres, por poner un ejemplo. Y, en definitiva, vuelvo a repetir, la innovación dentro del proyecto, que es un poco lo que se valora a la hora de ser elegidos. Tenemos una financiación de cuatro millones y medio, aproximadamente tres 800 por parte de la Unión Europea y el resto por parte del Ayuntamiento, pues esto lo que va a permitir, decía que la innovación es conjugar la transversalidad esta a la que yo hacía referencia. Por un lado, vuelvo a repetir, creo que es interesante porque es el eje central del proyecto, que son las empresas, la red de empresas colaboradoras que van a aportar esa participación público-privada que permite que, de alguna forma, la administración sea permeable a las necesidades del mundo laboral, sea permeable y nos digan realmente qué es lo que necesitan. Los BCLAB, que van a ser los centros de formación, propiamente dicho, de los siete aspectos que yo he hecho mención anteriormente, que lo que va a significar es la dinámica de formación en los distintos aspectos. Por último, la integración, creo que es fundamental, el 70-30, donde al final esto lo que va a permitir es la convivencia con personas de distintas culturas. Aspectos a resaltar, que me parecen que son fundamentales a la hora de tener en cuenta este proyecto. En un primer momento, los talleres, lo que se presume que se va a generar en esos talleres es que sea consumible. Es decir, vamos a buscarle una salida a toda esta formación, una salida a aquello que se va a desarrollar en los talleres, con lo cual es fundamental que las empresas se vean atraídas por aquello que se realiza. Dato importante, porque se ha puesto en valor también a la hora de la elección del proyecto, todo el desarrollo del proyecto ha sido municipal. Todos los técnicos han sido a través de técnicos municipales y aportaciones de gente del ámbito municipal, de funcionarios. Y creo que eso es un valor añadido, porque el seguimiento incluso lo estamos haciendo desde el propio ayuntamiento, a pesar de que hay que estar supervisado por las consultoras y por todos aquellos organismos que establece la comisión a los que nos vemos sometidos. Pero creo que es fundamental el hecho de que hemos liderado probablemente al 90% el ayuntamiento de Fuenlabrada un proyecto de este nivel. Yo creo que esto significa para nosotros, creo que es fundamental y mi obligación como alcalde es decirlo, creo que significa muchas cosas. Significa visibilidad en el municipio, significa estar en el top de las ciudades, como antes decía el representante de la comisión. Es importantísimo estar jugando, estar participando en este ámbito. Significa venir a Sevilla a contar qué es lo que hacemos en Fuenlabrada. Para mí me parece que es fundamental. Significa de alguna forma que hemos sido arriesgados, que ese riesgo ha sido valorado y estoy seguro de que el resultado será satisfactorio. Lo decía antes el representante del Ayuntamiento de Madrid. Decía que creo que es una de las cuestiones que también se tiene en cuenta en los proyectos innovadores. No se busca el 100% del resultado óptimo. Son actuaciones novedosas, son actuaciones innovadoras. Entonces, nosotros de esos siete BCLAB haremos el estudio final. Lo que va a valorar la comisión es el resultado final de cada uno de los BCLAB. De manera que yo espero que más de uno y más de dos y más de tres acaben con un grado de satisfacción de más del 70% o 80%, porque eso significaría que las experiencias son exportables. Yo soy consciente de que nos hemos convertido en un escaparate o en un laboratorio de ideas, con lo cual para mí, como alcalde de Fuenlabrada, es muy satisfactorio. Estoy a vuestra entera disposición, cómo no, de resolveros aquellas dudas si estoy en condiciones de hacerlo, sino que posteriormente estaremos en contacto con cualquiera de los que estéis aquí. Porque creo realmente que este tipo de iniciativas la verdad es que lo que nos hacen es avanzar hacia el futuro. Creo que esto no está todo inventado y lo afortunado de esta iniciativa por parte de la comisión es que ha apostado por el municipalismo y que ha apostado por aquellas administraciones más cercanas a la vida de la gente y aquellas administraciones que probablemente seamos capaces de innovar, seamos capaces de arriesgar y seamos capaces de proyectarnos hacia el futuro. Así que esa es un poco mi exposición. Espero que haya sido breve y que, bueno, pues posteriormente si tenéis algún tipo de pregunta, pues estaré encantado de responderla. Así que nada más y muchísimas gracias.